El 25 de julio de 1819 se libró la batalla del pantano de Vargas, una de las más importantes para llegar a la independencia. El enfrentamiento armado se dio entre el ejército de los patriotas y las tropas realistas. Se encuentran los dos ejércitos cruzando el río Chicamocha. La importancia de este evento y de esta acción de armas es que se enfrentaron los dos ejércitos completamente. Una batalla que duró todo el día y que solamente se definió porque el ejército realista se tuvo que retirar un poco. Se tuvo que replegar porque ellos necesitaban reorganizarse porque durante la batalla habían perdido su caballería. Cuando la batalla estaba a su punto más álgido y las fuerzas realistas habían colocado ya todo su ejército para atacar las tropas patriotas, Bolívar alcanzó a vacilar. Bolívar alcanzó a tener como ese miedo del comandante que de pronto va a perder la batalla. Si ni yo ni mis jinetes hemos peleado, haga lo que pueda. Rendón le dice que cómo se van a retirar si él no ha peleado. Entonces, bueno, pues usted haga lo que pueda, como coronel, salve usted la patria. Entonces, según la historia, Juan José Rondón le dice a sus lanceros, los que van a pelear, síganme, porque en este momento triunfamos. Una idea también de, a pesar de que las circunstancias se muestren que una lucha está perdida, si ésta se sigue emprendiendo con arrojo, con entereza, sin nunca desfallecer, pues pueden darse resultados positivos como ese. Desde el punto de vista social, podemos ver la importancia del suceso histórico del pantano de Vargas. sectores populares tuvieron un rol protagónico para lograr la independencia. Porque esa reserva de Rondón y sus lanceros, pues estamos hablando de negros, mestizos e indígenas que están combatiendo y que están liderando de cierta manera también ese proceso militar de la independencia. Entonces está Juan José Rondón, el coronel negro que comanda estas tropas, en ella se muere Inocencio Chincá, indígena Sikwani de Tame, que hace parte también de esta reserva de la caballería. Y pues la importancia también que tiene el apoyo logístico, el apoyo táctico y muchas veces también el apoyo militar en calidad de combatientes que dan las Juanas, mujeres anónimas que viajan detrás de los ejércitos, que nos habla también de ese decisivo apoyo civil que tenía que darse dentro del contexto de la guerra. La guerra como un evento en el que participan los ejércitos, pero donde los pueblos tienen un rol determinante. Quienes son, son quienes finalmente ganan este tipo de enfrentamientos, lo cual pues lo hemos reflejado de manera clarísima dentro de lo que fue la campaña libertadora.